¿Qué es la economía inflacionaria? Si se corrigiera esta dificultad del entorno, yo recomendaría a las pymes empezar a enfocarse por la región. Los países de la región, nuestros vecinos, es la región grande, estoy hablando de Uruguay, Brasil, Chile, pero también de Perú, Colombia. Son países que han tenido un gran crecimiento en los últimos años, son países que han producido una gran apertura. Las importaciones en las economías de esos países hoy son mucho más grandes que antes. Son países que se han integrado en cadenas transnacionales, países que hoy incluso tienen empresas transnacionales, multinacionales, latinoamericanas, que tienen proveedores en distintos países de la región. Por lo cual yo recomendaría que empiecen por la región. En la región hay mucha coincidencia idiomática, sistemas regulatorios similares, en muchos casos hay incentivos arancelarios, sobre todo cuando hay alianzas como el Mercosur o las alianzas que el Mercosur tiene con terceros mercados. Hay menos problemas de logística que en los países más alejados. Y siempre hay posibilidades de un post-venta o de una atención al cliente que surge de un viajecito corto. El argentino es apreciado en primer lugar por la capacidad de generar conocimiento en la producción. Es posible que si nosotros tenemos un defecto es que no logramos la organización colectiva y no logramos escala. Pero si tenemos una virtud es que tenemos mucha innovación, mucha capacidad de resolver problemas, de adaptarnos a los cambios que los mercados plantean, incluso de ir más adelante anticipándonos a lo que los mercados están exigiendo en términos de comercio. Por eso hay tantas empresas de punta tecnológicas argentinas con éxito en los mercados internacionales. De manera que yo recomendaría una PyME, sobre todo que no compite por escala, sino por atributos, pensar en la región. Gracias por ver el video.